Sí, es verdad, estuvimos reunidos también con el secretario, con los asesores jurídicos, con el contador de la Junta, y bueno, el digesto se viene trabajando de presidencias anteriores, de aproximadamente 3 años y medio aproximadamente, y se invirtió mucho dinero, aproximadamente fueron 2 millones y algo que se ha pagado por este reordenamiento de la documentación de la Junta Departamental, en donde pudimos ver que los resultados no fueron satisfactorios, entonces lo que decidimos es cesar el contrato que tenemos porque en definitiva le venimos pagando a esta empresa mensualmente aproximadamente 50.000 pesos, lo que consideramos un monto bastante elevado, en donde los resultados no satisfacen, y bueno, nos tomaremos un tiempo para ver o otra empresa que haga el mismo servicio, o cambiar los términos de ese contrato en donde se pueda pagar según los resultados vistos o entregados por esta empresa. ¿Qué se busca con la elaboración de un digesto? Y bueno, nosotros tenemos ordenanzas muy, muy antiguas, en donde se exige un trabajo muy minucioso de recopilación de toda la información de lo que es las ordenanzas, los reglamentos, los decretos de todo el departamento de Rivera, entonces creo que es muy importante tener esta información ordenada en un archivo, en donde cualquier edil o cualquier persona pueda venir y solicitar una ordenanza del año 85, del año 90, en donde se le puede entregar de una manera ordenada y eficiente. ¿Se notificó a la empresa que estaba trabajando que se iba a cesar el contrato? Sí, le hicimos por nota, por vía mail, y también una comunicación telefónica a esta empresa, en donde bueno, en agosto ya estaría el cese del contrato, y bueno, como lo mencionaba anteriormente, nos tomaremos un tiempo para ver una nueva empresa o hacer nuevos términos en este contrato.